Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Hoy me encuentro visitando la ciudad de Aguascalientes dentro de mi gira como viajero por México. Estoy en la Feria de San Marcos, la feria más antigua de México. Y hoy simplemente los voy a llevar conmigo a visitar la Feria de San Marcos y a ver qué se hace y qué se toma y qué se come y qué se compra. ¡Vamos! Hasta ahora esta parte es la parte más tradicional en cuanto a las características de una feria regional en México. Los juegos mecánicos, las palomitas, las hamburguesas. La Feria de San Marcos dura aproximadamente un mes y en verdad les digo es una fiesta interminable por 30 días, un poco menos de 30 días. Y las vacaciones de Semana Santa coinciden con la feria. Entonces la gente está de vacaciones, la gente quiere divertirse, pasarla bien. Viene gente de todo el país a visitarla. Millones de personas visitan esta feria, es sumamente importante. Es algo muy representativo del estado de Aguascalientes. Y algo muy característico de la feria y algo muy importante por la que mucha gente viene aquí. Es porque es uno de los pocos lugares en donde puedes tomar alcohol en las calles. Porque en teoría esto es la calle. O sea, estos lugares son espacios públicos enormes. Y cuando no hay feria están vacíos. Entonces la gente viene a tomar aquí como locos. Y eso les voy a mostrar en la segunda parte de este video en la noche. Para que vean cómo se pone el ambiente nocturno en la feria de San Marcos. Es un festín y hay un derrame económico impresionante. La gente viene a gastar dinero aquí y eso es lo importante. La gente viene a gastar dinero aquí y yo te voy a negar. 90 pesos que son como 5 dólares por 2 litros de cerveza. Y me piden mi documento oficial de identidad porque es jovencito. Y esta hielera para nómadas me la regaló mi roomie actual aquí en Aguascalientes. Para poder traer todas mis provisiones aquí dentro y disfrutar la feria. Les presento las micheladas. Como estamos en México, incluso el alcohol tenía que llevar salsa y chile. Chile en polvo y en la orilla, es canchado le llaman. Y muchas salsas en el recipiente. Y la cerveza. Y esto es un poquito de cerveza. Y así la gente va por la vida caminando y tomando. Y disfrutando la feria. Ahora entiendo por qué hay tanta gente. Este es el día 2 de mi visita a la feria de San Marcos. Y ahora estoy en el centro de la ciudad de Aguascalientes. Aquí a unos metros está el jardín San Marcos. Y es una de las entradas principales de esta parte de la feria. La feria es tan grande que es casi imposible recorrerla caminando. O es muy cansado. Entonces por eso hice este video en dos partes. La primera es la parte de la feria tradicional, la parte familiar, cultural. Y ahora venimos a enfiestar a esta parte. Van a ver que es una locura. Muchísimo, muchísimo alcohol de sobremanera. Y esta es la parte en la que los adultos vienen a ahogar penas. Y a volverse locos. Desde aquí ya se puede escuchar la música en vivo que hay en la feria. Y hoy es sábado, entonces va a haber muchísima gente. Estoy listo. Empezamos bien. La tarde está increíble. Un atardecer rojo. El clima está increíble. No hace tanto calor como ha hecho en los últimos días. No hace tanto calor como ha hecho en los últimos días. Para mí esta es la entrada oficial a la feria porque es la entrada al jardín San Marcos y es como muy simbólico. Y hasta ahora hemos visto más artículos, artesanías, venta de productos, gomitas enchiladas y micheladas. Y esta es como la antesala a la fiesta que nos aguarda allá más adelante. Y son puros puestos de comida, mucha comida, más comida que bebida y aquí te llenas el estómago para poder fiestear sin fin después. Y algo muy increíble para mí es que vienen personas de todas partes de la República Mexicana a traer sus platillos típicos y a mostrar su gastronomía. Aquí hay tacos de Michoacán, también hay gorditas de Michoacán, hay comida de la península yucateca, hay comida oaxaqueña seguramente que no he visto pero seguramente. Y mi personal favorito, mariscos. Eso es algo increíble de la feria que no sabía que había. Aquí la gente viene a lucir sus mejores sombreros y estoy muy celoso y estoy muy celoso porque hay sombreros increíbles y yo soy un tonto que no trajo. Eso es un tonto que quiero comprarme. Estoy súper fan, obsesivo de los sombreros. ¡Qué tal! ¡Vale, sal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.